La gran galería de la pirámide de Keops Nos encontramos en la gran galería de la pirámide de Keops, obra maestra de la arquitectura egipcia. Tiene una longitud de 47 metros y una altura aproximada de 8 metros, con una inclinación máxima de 30 grados. La galería acaba en una antecámara que originalmente estaba cerrada por tres compuertas de granito, cuya finalidad era sellar el acceso a la Cámara del Rey, situada a continuación. Esta estancia mide 10,45 metros de longitud, 5,20 de anchura y 5,80 de altura. El sarcófago era monolítico, de granito rojo, y se situaba en la pared oeste. Se piensa que, debido a sus dimensiones, tuvo que ser introducido durante la construcción, ya que no cabe por el pasillo.